Y aquí va Titotito, uniforme uniforme Le estoy amando, a miña Peti estoy jugando Y está hablando de la colonia Están hablando todos de la colonia, anda sambriando Y a miña Peti también, la más chambrosa Es de la lengua que tiene peligrosa Yo la amo demasiado a las babies A las babies no las amo, no las amo demasiado Con este coche me estoy humillando La amo demasiado a todas las babies Yo estoy cantando, también a ella, yo estoy cantando Yo la amo, a Margarita estoy cantando A la tía ya me la estoy cantando Yo estoy estajaliano también, bien duro, bien caliente Es para que todas las gafas corren Y para que la gente la viena Yo las amo a todas Y la niña Peti, de Chiambrosa Me trampudo, porque estoy hablando Y este es que es de trompudo La niña Peti Mande, pero Chiambrosa, pero en grudo Porque está el viejito de Culeya Yo la amo a la niña Peti Y aquí va Titotito, uniforme uniforme Yo soy chiambrosa, yo ando viendo Yo estoy en todas las babies Y aquí delante de la colonia Todas las babies de la colonia Pero yo soy muy chiambrosa Sí, chiambrosa Para todas las babies La usamos así, en bramante ¿No es así? ¿Aló? ¿Por qué? Estamos trabajando aquí en la editorial La iglesia de Margarita Panilla Solo me dejaste, baby Solo y desconsolado ¿Y ahora qué le hago, baby? Para estar junto a tu lado Solo me dejaste, baby Solo y desconsolado ¿Y ahora qué le hago, baby? Para estar junto a tu lado Solo me dejaste abandonado ¿Cómo no recordar aquella tarde Que tú pasabas a mi lado? Olvidarte, nunca podré Porque yo quiero tenerte aquí conmigo Porque yo sin ti No puedo vivir Recuerdo que ya ves que tú me dijiste Que me querías Y yo muy sorprendente te contesté Que tú no me abandonarías Porque te dije que tú serías mía Oye, baby Porque tú eras mil princesas Cuando yo me sentía triste Es que era que me quitaba Eso es mil esperanzas Solo te pido que vuelvas conmigo, mi amor Para poder sonreír Oye, baby Te busco en la casa, en la oficina También en la casa de la vecina Salgo a la calle Encuentro a tu prima Y empiezo a preguntar por ti Si no has sabido nada de ti Oye, baby Oye, mi amor, vuelve, por favor ¿Sabes qué? Yo te extraño Solo te pido que vuelvas Porque yo sin ti No puedo vivir Escucha Oye, mi amor, vuelve, por favor Oye, mi amor, vuelve, por favor